Y es que Expo Futuro 2019 le permite a todos estos comerciantes dar a conocer su negocio y que a futuro posiblemente se convertirá en microempresas para la región. Alejandra Valencia del grado séptimo del Colegio Liceo Moderno es una de las expositoras quien presentó su proyecto Energy, producción de energía a través de la materia orgánica y residuos sólidos. Habla acerca de la generación de energía a partir de los residuos sólidos y orgánicos a través del método térmico, el cual involucra la calentación de la basura en plantas térmicas. Este es el proyecto, aquí se almacena la basura, resulta que esta pasa por una cinta transportadora la cual la lleva a ser triturada. Aquí se ponen los materiales sin valor energético que pueden ser reutilizados como las pilas, los focos o las baterías. La basura que sí puede ser utilizada baja por aquí y llega a ser calentada. Los residuos que no se pueden descomponer pasan por este lugar que los lleva para hacer material de construcción, que puede ser como cemento o ladrillo. Resulta que la basura tiene valor energético en ella. Esto yace en las moléculas, las cuales, como les dije, a ser calentadas son liberadas. Estas pasan por una nube de plasma que está acá. Resulta que al pasar por ello, esto se funde y como el plasma es un mecanismo similar al rayo o ello, hace que esto pueda potenciar la energía. Después esto pasa para un purificador de gases, el cual elimina los contaminantes que tiene el gas, debido a que este todavía no está totalmente preparado. Resulta que eso lo que le quita es el cloro y el azufre. Baja por acá y llega y mueve unas turbinas. Dichas turbinas resulta que giran y giran y cuando llegan al motor, hacer de que este pueda producir electricidad. Hicimos este proyecto con el fin de que se pueda eliminar la contaminación, debido a que el medio ambiente se ha visto afectado por causas antrópicas. En sí, este es todo nuestro proyecto. Lo que queremos es que este tipo de energía se difunda por todas partes, porque en sí es muy útil, debido a que es la eliminación de los residuos. Un ejemplo de esto se ha visto en un país como Suecia, que resulta que este la empezó a utilizar, pero poco a poco se le fue gastando la basura, que era para abastecer a miles de hogares. Por lo cual, entonces, a él le tocó irle a pedir a otro país y lo transportar, que era Noruega. En sí, esto los benefició a ambos. Uno quedaba sin basura y el otro tenía energía a partir de ella. Otra de las iniciativas de los estudiantes es por medio de la librería online, una aplicación que le permite a la comunidad educativa acceder a los libros de manera virtual. Prácticamente la aplicación consiste en tener una organización más notable en las bibliotecas de las instituciones. Claro está que no solo en esta institución, sino en las instituciones a nivel nacional, porque pretendemos eso, expandirnos. Tenemos juegos como Opsos, pero son juegos que aumentan la capacidad cognitiva, que son como juegos que hacen referente a preguntas, pero para poderse responder tuvieron que haber leído algunos de los libros o con las enseñanzas que han dado los profesores. Vida es un proyecto de emprendimiento liderado por uno de los alumnos de este plantel educativo, que busca fomentar el cuidado del medio ambiente en el municipio Corazón. Este proyecto consiste en la elaboración de jabones mediante el uso de aceite que desechamos a diario en nuestros hogares, aceite usado. Nuestro proyecto se llama Vida, Vida con B, que explica la palabra V de bio, vida y da del medio ambiente. Nuestra misión es prácticamente brindar un producto de alta calidad y amigable con el medio ambiente y que logra satisfacer las necesidades de los consumidores. Nuestra visión es lograr que nuestro proyecto en el 2020-2022 se consolide como una marca competitiva. 64 iniciativas fueron presentadas en Expo Emprendimiento 2019 en Tuluá.